Desde abajo como varios comenzamos Yo empezaba desde los 14 años Piensan que muy fácil es el contrabando Va subiendo y los putazos aguantando Y está muy cabrón Un momento voy a prenderme un tabaco Pa' seguirles con la historia que hoy les canto El amigo, la confianza fue ganando Cada día se fue más relacionando Sigue firme hoy Estatales con rango de inteligencia En la tía me cayeron a la fuerza Cinco horas me tuvieron secuestrado Pa' acabarla me tumbaron una feria La alcancé a librar Pero es como todo cuando está subiendo Rolan los mitotes de calle el gobierno Hoy hasta la DEA me pide unos versos Quieren que les cante Yo no estoy de acuerdo Hace un poco un sheriff Me torció moviendo Jale de trabajo Pa' que se los niego Casi estoy seguro Ya fue por un dedo Alguna madrina Por aquí en San Diego Y con esto nos vamos Hasta Tijuana La persona a la marca Registrada 26 números de la camiseta De los cholos el doctor para la empresa Noticieros que difaman mi persona Ya le quieren poner precio a mi cabeza No se va a joder Mi San Judas en mi pecho va con tinta Ese viejo es el que a mi siempre me cuida Una clock 19 para defensa Está en uno pa' cualquier tipo de ofensa No soy cagazón En Cherokee me paseo por Chula Vista Y también me la roló por San Isidro Cuento con el amor de mi madrecita Con mi esposa estoy de más agradecido Mucho me apoyó La historia es muy larga Y el papel muy corto Son muchas hazañas Y no me echo loco A esos del gobierno Les mando un saludo Ya se dieron cuenta Yo soy en el coco Para el compa Pavel Y para el pelón También para el cruces Y el gavilanzón Pa' mi compa Buó Ahí va el saludón También para Italia A la orden estoy Saben que no miento Que tengo razón Paren bien la oreja Presten atención Les deje receta En esta canción No más pa' que sepan Quién es el doctor En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral De mi intimidad Y llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú Siliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable No tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura Mi locura tú Me atas a tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tanto Siliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Sú Yo te voy a meter Vives tú Que te va mi huerega Vives tú Vives tú Vives tú Vives tú Vives tú Vives tú Pocas amistades a las más sinceras las llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren o lo tenga y esa es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe si se ocupa Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Y a poco no A rama Puro dos hernales señores La final de mi acción Hoy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo Nomás les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Música Música De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G 63 Lo que un día soñé Oh ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Yeah Boom Y bien jalados con Pagabito De arriba la bandera vieja Con la doble P Yaya Yaya Así nomás compa nota Así nomás Pagabito Chau Música 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 Yaya Música Un jirer pa' rolar Los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis night Soy maleante Y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Música 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 ¡Suscríbete al canal!